Tras cerrar su año fiscal con pérdidas por primera vez en una década, Nissan confirma el cierre de varias fábricas en España y en Indonesia, abandona el mercado surcoreano y saca a su marca Datsun de Rusia. Solo la planta española de Barcelona tiene 3.000 trabajadores y genera 20.000 empleos en la industria auxiliar. En relación con Barcelona hemos explorado diferentes tipos de posibilidades, pero hemos tomado la difícil decisión de proceder con las negociaciones y los preparativos para su cierre. Unas horas antes, la alianza automovilística Nissan-Renault-Mitsubishi anunciaba que fabricarán en zonas geográficas distintas. Hoy maximizamos esta complementariedad geográfica para cubrir los principales mercados mundiales. Nissan en su principal área de liderazgo en Japón, China y América del Norte, Renault en Europa, Rusia, América Latina y el norte de África, Mitsubishi en el sudeste asiático y Oceania. No obstante, Nissan mantiene su factoría en el Reino Unido. En Europa Occidental mantendremos la planta británica de Sunderland que fabrica los modelos más vendidos mejorando la eficiencia de la producción. Es la nueva estrategia anunciada por Nissan, uno de los gigantes de un sector sacudido por el coronavirus y amenazado por la lucha contra el cambio climático.